El municipio de Dos Quebradas tiene publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, un documento planificador para evitar y combatir la corrupción. Conoce la ruta de acceso al documento de la vigencia 2022. Ingresa a www.dosquebradas.gov.co. Da clic en el botón Transparencia. En el punto 6 encuentras el link Participa. Accede a Mecanismos de Participación. Control Social y por último a Plan Anticorrupción.